¿Qué es el partido de la legislatura? 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 como es Baracaldo. Con respecto a los 32 años anteriores del Partido Socialista, nos vamos a centrar un poco más en la última legislatura, porque fue igual muy bronca. El año pasado, cuando había pasado un año, siempre nos preguntabais qué pensábamos que había cambiado, si había cambiado algo para mejor. Decíamos, bueno, pues parece que las cosas siguen igual, solo que la sensación que da es de una sonrisa, que siguen haciendo lo mismo pero con una sonrisa. Realmente este año se ha perdido eso. Las políticas siguen siendo iguales porque prosiguen los recortes sociales, sigue sin haber transparencia ninguna. Es más, en la anterior legislatura, por ejemplo, el Partido Socialista, por sistema, convocaba antes de cada pleno las comisiones informativas. Aquí con el PNV tenemos incluso que forzar que se convoquen comisiones informativas, como va a ser la de, me parece que es mañana pasado, en Acción Social, porque después de tres meses, con un montón de decisiones que se han tomado por decreto, ni siquiera se han informado a los grupos políticos de la oposición. Entonces, mejorar, mejorar políticamente, nosotros creemos que se ha seguido igual. Es cierto que esa sensación que daba a lo mejor Alfonso García de tan bronco, en un primer momento, en el primer año con la media del campo, parecía que se había digerido de alguna manera, que se había pasado, pero sin embargo este último año estamos viendo que, para lo muestra el motor, los últimos cuatro plenos se han desalojado, pues por el convenio de Usoa, por la situación en la que están los trabajadores de la OTA, el tema de la milagrosa, que no se nos olvide, cómo PNV, PSI y PP están bloqueando la continuidad de un proyecto educativo que es vital para Baracaldo y otra serie de cuestiones que están llevando, pues efectivamente, a que la alcaldesa declare, pues en tiempos récord de once minutos, desalojar el pleno y proseguir a puerta cerrada. Con lo que ello conlleva que los colectivos vecinales, entidades sociales que quieran hacer alguna moción, alguna iniciativa, no lo pueden hacer porque al continuar en el pleno a puerta cerrada no se puede hacer. Por lo tanto, ese primer año de parece que hay una sonrisa, ya se ha borrado del todo y realmente el cacareado cambio no ha sido así. Seguimos igual y de hecho nosotros creemos que se está dando un paso atrás en el tema de la cordialidad. Hay un problema evidente y el primer problema que tiene Baracaldo es que hay un 18% de paro y eso es un paro que en los últimos años casi casi no ha bajado y ese es el primer problema y hay que encararlo con medidas reales y valientes. Lo que no puede ser es que actuar como hace Amaya del Campo, como si aquí no pasase nada y dijese, como hay 18% de paro, yo no tomo medidas. Amaya del Campo está tomando medidas para que salga dinero de público a empresas privadas, como es en el caso de las empresas encargadas de limpiar las calles de Baracaldo, que se llevan anualmente 680.000 euros. 680.000 euros que se podría derivar a otros mecanismos, por lo menos para tomar medidas dentro de la competencia que tienen los ayuntamientos y ayudar a esos 18% de desempleo que hay en Baracaldo sin tomar en consideración las más de 3.000 personas perceptoras de la RGI, añadiendoles las personas perceptoras de ayudas sociales. Yo creo que en primer lugar el tema de la lucha contra la pobreza. Al final Esquerraldea y Baracaldo, Baracaldo como municipio, Esquerraldea como comarca, somos la zona más castigada por el paro y la precariedad y al final tenemos muchas personas que están en riesgo de exclusión social. Esto necesita realmente articular un plan integral, siempre lo hemos venido reclamando, un plan integral que aborde esta situación. Lo que no puede ser es tratar distintos problemas como si fuesen champiñones y no tener un plan claro de lucha contra el riesgo de exclusión social. Estamos viendo cómo siguen los recortes. Con el Partido Socialista se recortó en cuantías de AES, con el PNV ni siquiera se está llegando a los mínimos establecidos porque el Partido Socialista al final lo que hacía era se llega hasta un cupo y a partir de ese cupo no se daban más ayudas sociales. El PNV optó por hacer un recuento y luego repartir, que al final no deja de ser repartir la miseria. No llegamos a cubrir cada vez hay más perceptores de AES y no se llegan a cubrir. Es uno de los principales casos que hay y nuestra mayor preocupación el tema de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por otro lado tenemos el tema medioambiental, el problema latente de Oyola, que es que yo creo que no somos conscientes del problema que tenemos ahí. Tenemos el pantano cerrado, sin embargo eso sigue teniendo Lindane y no solo en Oyola. Dentro de unos pocos años tendremos también el problema de que la celda de Lindane va a cumplir su ciclo vital y veremos qué pasa. Y aparte de eso que no olvidemos de que cada vez que hacemos algún tipo de movimiento de tierras en Baragaldo hay que analizarla porque seguramente estará contaminado por este pesticida que recordemos que es cancerígeno y que se acumula en la cadena trófica y por lo tanto nos está envenenando lentamente. Otro tema que nosotros creemos que es importante es el tema de la participación. Es otra de las grandes mentiras de este equipo de gobierno el que haya impulsado los presupuestos participativos porque lo que ha hecho no ha sido presupuestos participativos, primero porque no ha sido una metodología, presupuestos participativos, ha sido una consulta sobre ideas que luego no nos han dicho muy bien cómo las han calificado y que ha acabado por, por ejemplo, ahí está el ejemplo, las seleccionadas ya estaban en curso o planificadas por el PNV. O sea, ha sido un proceso para alargar el periodo de presentación de borrador de presupuestos y además para blanquear las decisiones del PNV en materia de inversión. Nosotros creemos que hay una posibilidad de hacer unos presupuestos participativos reales y vinculantes, además creemos que es hora de reformar el libro azul que nunca se ha puesto en marcha de la estructura participativa para Baragaldo y va a ser algo que en estos dos años tenemos que hacer. Y finalmente el tema de la igualdad. ¿Se consiguió llevar a cabo el tercer plan de igualdad? Nosotros nos abstuvimos, a pesar de que hicimos un montón de enmiendas que se aceptaron y nos abstuvimos por la sencilla razón porque no se participó, o sea, realmente no se tuvo en cuenta a los colectivos sociales y entidades feministas del municipio que más saben de esto y por otro lado tampoco se dijo cómo se va a ir ejecutando. Recordemos que uno de los compromisos es llegar al 5% del presupuesto municipal en materia de mujer y el año pasado se quedó bastante lejos, tanto como que yo creo que no pasó del 1,5%, estoy hablando un poco de memoria, pero ahí anduvo. Entonces todavía hay mucho que hacer en materia de igualdad y del área de la mujer y tenemos dos años para seguir ahondando en esto. Ha sido una lucha y una bandera de Euskal Herria Bildu desde mayo de 2015 el intento de publicación de los servicios privatizados por entender que es más barato a día de hoy no tenemos ninguna respuesta en el que nos digan tenemos estos datos, tenéis razón, no tenemos estos datos, no tenemos razón, porque entendemos que reduciendo el gasto que se deriva de empresas privadas se aumentaría el gasto público y así se podrían enfocar retos que realmente la ciudadanía necesita. Y por otro lado también reivindicamos que no puede ser que se deje tirada a la gente, no puede ser que por criterios subjetivos se deje a la gente sin ayudas sociales, no puede ser que siga habiendo desaudios y no puede ser que el único objetivo que se quiera es mantener para gracia y gloria de la alcaldesa de Baracaldo su imagen. Pero ante todo este pesimismo y para que no nos califiquen del bloque del no, del no, del no, entendemos que en este sentido sí que hay alternativa y hay una alternativa clara, una alternativa que no deja tiradas a las personas de su municipio, que no deja a un lado a las personas que no tienen recursos y hay una alternativa real que no da dinero a empresas privadas y hay una alternativa que cree verdaderamente en la participación de la ciudadanía y cree en la participación sobre todo con la ciudadanía y sobre todo hay una alternativa que cumple lo que promete, que es lo que no ha hecho a malla del campo. Y esa alternativa a día de hoy existe en Baracaldo y esa alternativa está a la izquierda y esa alternativa es real y es posible ahora mismo y es responsabilidad de todos y todas que esa alternativa en Baracaldo sea factible. Quedan dos años, todavía queda mucho tiempo, desde Irabas y Baracaldo vamos a seguir haciendo lo que creemos que debemos hacer, desde que llegamos a este ayuntamiento que es intentar ser un poco la correa transmisión de las vecinas y los vecinos y los colectivos sociales con el ayuntamiento para poder avalar e ir presentando iniciativas y mociones. Creo que, como indicaba antes, hay dos años que van a ser importantes, sobre todo en el tema de la estructura participativa, porque dependiendo de la estructura que se apruebe va a cuestionar y va a marcar cómo se va a desarrollar la futura participación de Baracaldo, que a día de hoy es prácticamente inexistente. Vamos a seguir insistiendo en que hace falta un plan integral contra la pobreza y sobre todo quedan dos años para las siguientes elecciones y creemos desde Irabas y Baracaldo que nuestro proyecto debe ser intentar aglomerar a todas aquellas personas, entidades y partidos políticos. Estamos a la izquierda del PSE porque recordemos que para ganar un ayuntamiento primero debes de ser la lista más votada. Esto a día de hoy está lejos, está lejos de conseguirse y tengamos en cuenta cuál es el panorama político que se nos está poniendo en Uscalerría, sobre todo en la CAP, que es una unidad de lo que llamamos Uscaltroica, PSPP y PNV, que se están apoyando allá donde tiene representación y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que para llegar a los gobiernos municipales y en las juntas vamos a necesitar por lo menos unirnos y entendernos desde las diferencias de cada colectivo social y de cada partido político porque si no no vamos a ver manera de conseguir las alcaldías y las juntadas generales.